Uno, la mayoría han regresado, son cuatro que han regresado, como es Velasco, Glovera, Lionel y Quintana, ¿no? Y un nuevo que es el paraguayo central, va a llegar un volante de contención también y un volante extremo, ¿no? Entonces, son siete jugadores nuevos que están llegando, tres nuevos y cuatro que son conocidos de la casa, ¿no? Que se lo ha replanteado, como se dice, y ojalá, ojalá que con esto y con la inclusión de nuevos técnicos salgamos adelante en todo. ¿Estos dos nuevos refuerzos que se tienen hoy en día son extranjeros? Los dos son extranjeros, unos nacionalizados. ¿Ya se cumplen bien los cupos extranjeros? Sí, sí, se cumplen los cupos todos. Con estos dos refuerzos, presidente, estos tres que usted ha nombrado, ¿se cierra ya el mercado de pase para el cuadro superero? Sí, se cierra totalmente. ¿Aquí para adelante qué viene el presidente? Ya se viene los buenos resultados, ¿no? Que es lo que prometen los jugadores del grupo técnico. ¿Ah, esa hinchada? A la hinchada le decimos que un poco de paciencia, estamos haciendo los esfuerzos necesarios y lo que le pedimos es que la gente vaya al estadio. Para poder mantener a un club es con asistencia a la gente que le está ahí. ¿Se hablaba por el social de el retorno de Chastur? ¿Qué hay de eso? Está llegando. Está llegando Chastur también. ¿Qué es lo que se ha hecho?